Bueno, hoy es sábado, son las 7 y 6 de la tarde y hemos decidido que esta madrugada del sábado al domingo vamos a irnos a París. Os voy a poner por aquí un icono de cuál ha sido el viaje que hemos planeado. Voy a hacer una carga antes de llegar a París, que no va a ser en cargadores de Tesla, sino que va a ser una que se llama NG Vianneo en la A6 y vamos a ver cómo se va a hacer el viaje. Vaya pelo llevo. Bueno, pues al final, 2 y 47 de la mañana y vamos a ver si vamos a París con el Tesla Model 3. Como veis, está al 100%. Desbloqueamos el puerto de carga. Quitamos el cablecito. 100% para 416 kilómetros. Odómetro 90.028 kilómetros. Y vamos a ver cómo nos plantea el coche la ruta. Te lo pondrá más tarde. Ahí tenemos el hotel. Le damos para poner un punto de carga. Me parece poco. Ya veremos cómo se desarrolla. Bueno, compartiendo algunos screenshots y capturas de pantallas, mientras que hemos estado circulando. La verdad es que ya eran las 6 de la mañana en este punto. Y bueno, como veis, el consumo, queréis saber, no haber sobrepasado nunca el límite de velocidad. Y viendo siempre este amanecer que va viniendo y que no llega, porque estuve todo el rato nublando, nublado el tiempo, las carreteras ya por Francia, la verdad es que muy buena calidad el arcén. Lo cual me ha salido bastante agradable. Y bueno, aquí ya estamos llegando prácticamente al cargador. Nos quedan más o menos 56 minutos. Y por ahora iba bien. Solamente ir a un cargador puesto en el trayecto. Aunque como vais a ver después, al final el coche decidió hacer la carga 36 minutos antes. La autopista a 130 estaba limitada a 110 porque estaba lloviendo. Y nos hizo perder también un poquito de tiempo el no poder circular a la velocidad máxima de la vía. Y tener que siempre por un poquito por encima de los 110 kilómetros por hora. Ahora os pondré en pantalla los consumos de este primer trayecto hasta el supercargador de Besançon. Estamos en la 36, dirección París, aquí en Besançon. Bueno, el coche decía que íbamos a hacer 315 kilómetros, pero nos hemos quedado un poquito antes. Vamos a ver la foto. Estamos en el cargador de Besançon, en la 36. Y cerquita del peaje que da este cargador, la verdad es que está muy bien. En los hoteles, línea de Aquena Hotels. Y bueno, vamos a estar aquí 35 minutos. Bueno, estamos en la OCR a 140 kilómetros de París, último cargador de Tesla. Al final creo que no voy a hacer ninguna carga más porque según el coche llegaremos al 50%. Voy a hacer una carga al 100% para llegar a ese 50% que dice el coche. Y bueno, pues hemos sacado una media de 111 kilómetros por hora. Hemos podido ir un poquito a 130 y después, muchos ratos, hemos podido ir a menos de 120 por culpa de que llovía. Y en Francia, en las autopistas, cuando está lloviendo, está limitado a 110. Aquí os dejo un poquito el panorama. Un poquito bastante sucios los cargadores, pero bueno, claro que vamos a ver. Bueno, para resumir el viaje, hemos estado desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana en el coche. 3 y 2 salimos de Zurich. 11 y 16 llegamos a Francia, a París. Aunque no fuimos al hotel, fuimos primero a ver un poquito la foto que habéis visto. Y en total han sido 668 kilómetros. Hubo una velocidad media en total de 102 kilómetros por hora conduciendo. No con la parada se del coche. Detalle importante aquí, había Colonna para entrar en París. Algo que también descuenta tiempo y también hace que tardes más en llegar. No solamente por las cargas. Hemos parado dos veces a cargar. Una vez del 9% al 91% y una vez del 7% al 100%. Hemos gastado justo 32,05 euros en las cargas de Tesla. No teníamos nada gratuito. Y así es como queda. Los peajes han sido por cada 100 kilómetros un euro. Así que hemos pagado en total 3,10 más 11, más 22,40 más 2,20. Bueno, ya hemos visto el vídeo de la ida. Seguramente hay un vídeo también de la vuelta para ver cómo han sido los consumos. Porque es el camino al contrario. Es cuando nos ha costado al 100% todo el viaje. Y aquí os dejo sencillamente con las pirámides súper conocidas del Museo del Louvre. Y seguramente veréis pasar por arriba lo que sería el faro. Que es nada más y nada menos que la Torre Eiffel de noche que está iluminada. La vueltita si hay un suelo de luces cada hora. Seguramente esto no lo traeré en este vídeo. Pero igualmente voy a esperar a ver si se ve por aquí esto. Si estáis interesados en comprar un Tesla Model 3. Pues podéis utilizar mi link de referidos o cualquier otro Tesla. Y si queréis utilizar aplicaciones como Tessy o Tesla Fy. Pues os dejo también abajo en la caja de comentarios. Bueno, en el encaje donde tenemos la descripción del vídeo. También un link de referidos para que podáis disfrutar de un mes gratuito. En el caso de Tesla Fy, que son solamente 14 días. Y bueno, lo dejamos por aquí hoy. Muchas gracias. Y nos vemos aquí, en Castor Tech V en un próximo vídeo. Este vídeo que estoy grabando ahora, no tiene nada que ver con Castor Tech. Es para probar una cámara, que es esta con la que estoy grabando. La conocida Incha 360. Que bueno, que salió nueva hace un par de meses.